Que supan mi gente, venimos con la actualización de December Holidays Pokémon Unai Bien chicos, vamos a ver como se transforma todo el estadio Muy hermoso por cierto, y al final podemos ver como está por completo Tenemos la pantalla inicial, muy hermosa con el arbolito El fondo, Pokémon como Pikachu van a venir con trajes de Navidad También con su set de movilidad especial, con rayos con forma estrella Anotaciones con regalos Y viene Crossel, uno de nuestros primeros Pokémon En el cual viene con su mismo set, viene con ataques normales Pero en la anotación salen campanitas, a diferencia que en el otro salían regalos Bueno, vienen tres Pokémon con trajes de Chef Aquí tenemos a Snorlax, tenemos a Mr. Mice Y por supuesto, Dragonite, nuestro querido Pokémon Aquí podemos ver ciertos sets de movimientos Vimos nuevos Pokémon en el estadio, por cierto, ahora que me fijo bien Vienen Chef versus trajes de Navidad para nosotros los personajes O nuestros avatars Aquí la carta muy hermosa, sale 12, pero la fecha va a ser 15 de diciembre La actualización Y aquí podemos ver a Dragones con un lacito en el pecho Y los demás con un solo gorrito en la cabeza No lo digo porque son pasajes demasiado rápidos Y posteriormente se viene el evento Que va a ser en este estadio Cuando matas a un Pokémon Pues sale una especie de regalito Que me imagino que se va a acumular Un muñeco de nieve que nos puede aturdir Y nuestro boss que va a ser Articuno Señores, tenemos nuevo boss Luego tenemos la carta de presentación de nosotros La podemos acomodar a nuestro gusto Y pues quedarnos así Y este va a ser la actualización de diciembre Va a salir el 15 Y recuerden que yo soy Estefan Prejos Follow for me Nos vemos chicos